Esto ocurrió en la madrugada, Matías. Cuatro y media de la mañana, Santo. Hubo un llamado al hospital para tener una rápida asistencia, porque se sentía mal el padre de Emiliano Sala, Horacio Sala, pero lamentablemente cuando ya llegaron a asistirlo, había perdido la vida. Ya no había signos vitales y apenas a tres meses de lo que fue la muerte de su hijo, de manera trágica en aquella avioneta, con toda la discordia que se generó sobre ese viaje desde Francia a Gales. El destino era Gales, lamentablemente nunca llegó el avión, cayó en el canal de La Mancha. Hoy la familia Sala otra vez está de luto por la muerte de Horacio, de su papá. Este hombre que fue el primero en tener contacto con los medios en el momento de conocimiento de la desaparición de Emiliano, que había dicho que él iba a mover cielo y tierra para encontrarlo, e incluso lo contó en las primeras notas que había dado, se enteró mirando la televisión en una estación de servicio, como trabajaba como camionero, en uno de los parates habituales. Vio la pantalla, estaba la pantalla de Crónicas justamente, y allí se enteró de lo que era la noticia sobre la desaparición del avión que llevaba a su hijo. El señor Julio Mühler es el intendente en el Progreso en Santa Fe, Señor, tengo usted muy buen día. Hola, buenos días. Bueno, la consternación que se me ocurre debe haber allí en esta ciudad por la muerte del señor Sala. Sí, 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 es un pueblo que no termina de sobreponerse de una situación y que, bueno, que nos toca a otra, ¿no? Horacio, el papá del EMI, como sigue siendo para nosotros, si bien le digo que nosotros era una de las, siempre los miedos que teníamos que Horacio pueda convivir con todo este tema de lo que le había pasado al EMI, y lamentablemente no nos equivocamos, bueno, y esta madrugada, bueno, falleció, yo le diría que debe hacer dos horas, no mucho más de eso, porque a mí me llama la actual pareja de Horacio, 5 y algo de la mañana, y vivimos a 4 cuadras de distancia, este es un pueblo de 3.000 habitantes, así que sinceramente estaba durmiendo, me levanté, saqué el auto y fui, cuando llegué ya, bueno, lamentablemente, estaban los médicos ahí y todo, pero bueno, con la triste noticia de que ya había, que no pudieron hacer nada para, para, este, con Horacio, con el que había, había fallecido. Señor Müller, ¿él había tenido algún problema de salud en estos días previos? Mire, que yo sepa, no, sinceramente no, este, tal vez algunos de las cuestiones que por ahí hasta le diría que son lógicas de convivir con algo como le había pasado a Horacio y a toda su familia, ¿no? Pero, sinceramente, de gravedad, yo por lo menos no, no, no lo supe. Te digo más, este, Horacio ya estaba siendo, él es un camionero desde toda su vida, y bueno, después de que pasó lo de, lo del EMI, tuvo que volver a, a, a recuperar su vida laboral, y porque era su, su, su medio de vida, o sea, que el camión era su, su medio de vida. Así que estamos en, en plena cosecha, si bien ahora hace una semana que tenemos, este, problemas de lluvia, donde la cosecha está, está parada, digamos, pero ya él estaba trabajando, él iba normalmente, como, como lo hacía antes de, de, de pasar esto de, 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 ya estaba sobre, trabajando en su camión. Ajá. ¿Usted lo notó deprimido en los últimos días? Mire, yo le decía, nos cruzamos, eh, ayer a la mañana, eh, los clásicos de un pueblo, señor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día, después nos vemos. Bueno, eh, la verdad que Horacio, vuelvo a decirle, eh, es como que nunca pudo convivir, o seguir su, 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 su vida, eh, con esto desde, desde mi par, para toda la familia, bueno, con golpe, me imagino lo que debe ser, ¿no? Pero, tal vez, por distintas situaciones, este, Horacio, ya le digo, nunca, nunca pudo, eh, convivir con este terrible dolor. ¿Sabe lo que me parece también, señor, que es seguir escuchando noticias como que el piloto que no podía viajar de noche, que no tenía habilitación para esto, que por ahí, que tal vez es entendible, las mismas expresiones de los clubes, de, usted sabe, mejor que yo, como es cuando hay tanto dinero de por medio, ¿no? De que, eh, uno no quiere pagar esto, que el otro, me parece como que es continuamente convivir y contestar todo el día, tal vez, con, con, con este tema, que no digo que si pasa algo así uno se debe olvidar, pero me parece que debe ser mucho peor todavía, y como que más se debe rebobinar lo que todos pensamos, que a lo mejor lo del EMI era algo evitable, lo del EMI estamos convencidos que a lo mejor, este, en otra situación no hubiera pasado lo que, lo que pasó. Eh, ya le digo, eh, Horacio no, no, no lo pudo superar, lamentablemente no, 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 no lo pudo superar. Señor Muir, le agradezco su gentileza. No, por favor, gracias a usted. Señor Muir, es el intendente del Progreso en Santa Fe. Esta referencia que hacía también el intendente de Progreso sobre las distintas aristas que se dan después de la muerte de Emiliano Sala, obviamente pueden influir, Santo, porque por estas horas los clubes que en su momento marcaron, expresaron estar compungidos, sus hinchas sí lo han demostrado de manera genuina, están en una pelea encarnizada por dinero, porque el...